el recorrido de hoy estará increíble porque porque nos vamos a ir al zoológico el níspero según google maps dice que se encuentra hacia allá así que esa es la ruta que vamos a tomar el día de hoy para llegar a este lugar vamos a ver qué sorpresas encontramos justamente allí voy así y para allá abajo hasta llegar al sitio ok por fin hemos llegado a lo que es el níspero el zoológico el níspero y aquí está la entrada se puede ver desde acá te da un buen recibimiento bienvenidos y todo eso y es lo que vamos a hacer hoy vamos a entrar y vamos a conocer este espacio así que bueno entren ustedes primero pues buenas hola cómo está mucho gusto para la entrada y todo esto pagamos 6 entonces ok dejamos entonces sacar de acá el compromiso monetario aquí dirían 5 y faltaría un dólar que creo que lo tengo por ahí 6 dólares entonces 6 dólares la entrada los baños están en la casita de piedra los servicios ok por acá inicia el recorrido es un sendero sigue las flechitas da toda la vuelta y debe salir allá para ver todo ok entonces entro por aquí y luego salgo por acá ok dura más o menos 45 minutos una hora ok claro claro y por ahí están las aulitas y todo eso lo primero que ves vivero porque también somos un vivero de plantas y ya después empieza a ver las ok muchas gracias joven que amable bueno entonces que más vamos entonces a conocer este espacio mira tú lo que conseguimos el primer hito ahí están unos hermosos y lindos conejitos ahí están y bueno vamos a cambiar entonces hacia allá como dijo la amiga que era un sendero aquí te dice vuelco en tu nis pero su entonces ahí está me perdonan ahí mi mal inglés pero bueno que te puedo decir aquí tenemos entonces lo que es plantas que desconozco su nombre ok así que se los debo sin embargo acabo de ver una que supongo que este es el nombre anturíos ahí tiene marcado un precio y pues son todas estas que están por acá estas que son muy conocidas así como materos de las casas y todo eso no así que bueno ese nombre porque estaba escrito entonces que te puedo decir nada más la vista es impresionante con ver este montón de árboles así tan altos guau increíble este sitio a mí porque a mí me encanta naturaleza y estaba loco por venir acá a valle de antón y conocer todo esto que la naturaleza nos puede ofrecer así que para mí esto es un gran paseo entonces bueno vamos a caminar y vamos a ver qué hay como por ejemplo esto parece que sí señor son unos hermosos loritos que están ahí adentro ahí están qué fue qué pasó hablen cómo se llaman ustedes digan algo parece que estos no hablan pero bueno ahí están espero que lo hayan visto bien o sea que esta cámara a veces como que no enfoca bien qué sé yo por ahí está uno por allá está el otro allá están bueno ahora sí seguimos caminando porque ya dijo que estaba todo señalizado y pues si quiero que encontramos aquí tortugas y caimán hacia allá vamos a conocer entonces estos bichos estos animalitos hermosos aunque en el vídeo pasado vimos unos cuantos pero bueno esta es otra otra escena otro lugar vamos a ver qué hay bueno ya hemos llegado ahí está la babilla que se encuentra aquí vamos a ver si por acá hay un huequito más amplio no lo sé pero ahí está vale ahí se puede ver es una hermosura vamos a ver si nos acercamos un poco más no vaya a ser que nos salte muchachos pero ahí lo tenemos mira qué hermoso está tan quieto tan tranquilo wow a veces es un poco intimidante la verdad de este lado las tortuguitas así como nos lo prometió el letreros que vimos hace rato y ahí están esas hermosuras vamos a ver qué más hay aquí dice vamos a leer porque leyendo es que se aprende cacatúas pavón pato guacamayas y tapir así que bueno vamos a verlos me parece que el lugar es inmenso que eso sí me está gustando muchísimo el lugar allá se ve algo que ya vamos a ahorita verlo pero se ve estupendo la verdad bueno aquí estamos con estos animalitos muy lindos la verdad y esos chiquititos ahí no sé si lo logran ver por la por la cámara esos pequeñitos que están ahí están muy lindos se veía brutal así que bueno vamos a caminar más por cierto dejen en los comentarios qué les parece este zoológico si vendrían si ya lo conocen qué sé yo cualquier cosa que ustedes sepan lo dejan en los comentarios vamos a ver y aquí que hay aquí dice que perdiz y ahora bien vamos cercano con mucha precaución para que no se asuste ahí está mírala muy bien precioso es animal y muy dócil muy tranquilita ahí está qué bonita de verdad muy bonito el animal y unas aulas impresionantes esas que están allá que tienen una pared y después de la pared pues la jaula al frente aquí vamos a encontrar el paujil o pavón norteño míralo hermosísimo jamás había visto uno así mira qué hermoso está como esperando a alguien no sé está inquieto está esperando a lo mejor un cobro qué sé yo no se queda quieto en un solo lado pero ahí va ese animal tan bonito que curioso de verdad me encanta cuando veo un animal que de primera vez que lo veo se ve muy bien la verdad esta es la sección de las guacamayas y solamente puedo ver una allá y una allá arriba y estoy divisando las demás por ahí hasta otra pero hoy me gusta que la que la aulas son bien grandota la verdad que sí vamos a ver si ellas responden no pareciera pero bueno el lugar está preciosísimo la verdad mira ese montón de flores mira por acá no brutal este sitio muy lindo de verdad por acá tenemos que unas guacamayas si hay agua camayas ahí se pueden ver están muy lindas y hasta otra mira a los que guacamayas tucanes tucanes pico iris a alguien está llamando como yo dije guacamayas tucanes tucanes son tucanes vamos a ver entonces a ese que nos está llamando nos va diciendo como que es que pasó vengan para acá algo así dijo en su idioma qué fue compañero qué fue a la meta lo vas a venir a picotearme o qué va buscando comida o qué qué lindo cómo te llamas tú cansa pues qué precioso de verdad qué precioso hermanos pero y esto qué es hermano mira tú qué hermosura guau Esto sí me encantó Mira esta panorámica que yo estoy viendo Mírala Qué bonito se ve hasta allá Increíble Vamos a ver Por cierto, les voy a dejar En Instagram Les voy a dejar fotografías de estos lugares Para que así pues ustedes le den su like La comenten O la copien, le toman captura la pantalla Y la usan ustedes en su Instagram O como ustedes quieran Las guardan donde quieran, las pueden imprimir, lo que sea En fin, les dejaré fotografías en Instagram Y abajo en la descripción Les voy a dejar lo que es El propio link Para que nada más toques ahí y te mandes directamente Hasta Instagram sin tener que buscar Quiero ser viajante Entonces bueno, al parecer aquí no hay ningún animal Pero Sencillamente está Hermoso Este sitio Por allá vamos a ver de donde nos sale el agua La gruta Me imagino que todo esto obviamente es artificial Y Pues parece que sí Porque Se ve claramente que es como una fuente de los deseos Porque ahí se puede ver en el agua Las monedas que hay ahí lanzadas Entonces Se ve muy Muy bonito la verdad Me distrajo Este Pequeño Animalito que está aquí Vamos a ver si se deja acercar Vamos a ver Velo ahí Lo ves Ahí se fue Caminando Imagínate Se fue corriendo sobre el agua Imagínate Tu voz rápido Que es Bueno Como te decía El lanzamiento de la moneda Y por qué no Vamos a lanzar una Vamos a lanzar una Ahora sí vamos a ver Lo que más me impresiona El jaguar Y míralo donde está Qué belleza Míralo tú Tan indiferente Pero qué hermoso de verdad Y son dos Ahí se puede ver claramente Qué divinura de animal Mira ahí está el otro Se levanta Como que quien dice ¿Qué pasó? Dime qué hay Qué hermoso animal Eso Voltea Voltea Mírame Vamos a buscarte la mirada Pues Mira ahí está Sencillamente Hermoso Mis hermanos No vayan a olvidarse Suscribirse A este canal Regalarme un like O regalarme un dislike Como a usted Le prefiera Y de antemano Gracias por eso No olvides suscribirte Muy importante Porque tal vez En otra oportunidad Voy a subir videos Que te van a gustar Y si no te llegaran A gustar Perdón Tú te suscribes No hay ningún problema No ha pasado nada Entonces bueno Yo espero que a ustedes Les haya gustado Este recorrido Por acá Por este hermoso Zoológico El Nípero En el Valle de Antón Así que será Hasta otra oportunidad Con un video nuevo Para ya ir terminando Lo que es La miniserie De acá Del Valle de Antón Nos vemos Chao, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Chau, chao Gracias por ver el video.